saludos se han preguntado sobre el destino de yuhiro y más específicamente sobre cómo será su muerte sabemos que los han más son seres sumamente poderosos cuya sangre le dan una resistencia muy sobrehumana pero no son inmortales o al menos no hasta el momento entonces cuál sería la causa de la muerte de yuhiro hatma por vejez es muy difícil que se ve ya que hemos visto guerreros como kaku que llegan casi a los 150 años entonces me imagino que para un hatma será muy fácil superar esas edades por enfermedad sabemos que yo giro es tan poderoso que dice ser capaz de detectar las enfermedades y con ello contrarrestarlas pero al mismo tiempo se ha teorizado que la muerte de yuhiro si es que en verdad murió fue a causa de un cáncer es posible que para los hatma se les desarrolla algún tipo de cáncer especial que los lleve a la tumba ya que médicamente hablando el hecho de poseer testosterona a niveles muy altos puede ocasionar problemas en el sistema cardíaco en el hígado en el sistema endocrino y en el sistema reproductor además de asociarse muy comúnmente a tumores y cáncer además si llegara a ser ésta la causa de muerte de los hatma explicaría por qué la ausencia del padre de yuhiro y al mismo tiempo de su abuelo quien no ha sido mencionado en la serie si es asesinado sería por medio de combatientes como francotiradores que le tomen por sorpresa como le pasó con los tranquilizantes o a mano de jack quien parece ser de los pocos que tienen ese objetivo y un posible potencial de hacerlo en el futuro algunos opinan que yuhiro sufrirá algo similar a spec cuando conozca una derrota real posiblemente envejezca de forma acelerada y al poco tiempo muera ustedes qué opinan al respecto sin más que decir hasta la próxima